Hola amigos, bienvenidos una vez más a este subprograma Revista Retro. Vamos a seguir tocando el tema acerca del enfermero junior encarnado por el señor Jaime Álvarez Mendoza, en donde sabremos sus inicios, sus primeros contactos con la lucha libre, sus maestros, sus grandes triunfos y pues obviamente tocar el tema nuevamente de su derrota, la pérdida de su máscara. Esta entrevista fue hecha en cuatro capítulos en la revista Superluchas, allá por el 2010, por DJ Espectro y pues lo vamos a retomar aquí en unos momentos para ustedes. Jaime Álvarez, el enfermero de la jugada mortal. Sin duda este gladiador fue un triunfador durante sus tres etapas luchísticas, más novato, su primer personaje, legendario y con su última personalidad, él es Jaime Álvarez. Conózcanlo. Nací el 29 de octubre de 1948 en Guadalajara. Mi padre se llamaba Rubén Álvarez y mi madre Josefina Mendoza. Fuimos ocho hermanos y en la actualidad quedamos cinco. Mi infancia fue bonita y aunque carente de algunas cosas, tuve mucho cariño. Cuando tenía nueve años nos venimos a vivir a México, Distrito Federal. Estudié hasta la secundaria porque no había dinero en casa para continuar. Regresé a Guadalajara en 1968 y entré a trabajar en unos taxis. En la base tenía un compañero que ostentaba un físico muy bien trabajado y me dijo que entrenaba lucha libre. Me reí y le contesté, eso no sirve. Me respondió, no, acompáñame al gimnasio. Entrenaba con el diablo Velasco. Rápidamente me uní con ellos, pero estuve en cama tres días por los ejercicios tan intensos a los que me sometieron. En 1970 volví al DF y comencé a trabajar en teléfonos de México. Ahí otro compañero de trabajo, quien luego sería mi compadre, también era luchador, Gurka, y entrenaba con Gori Medina. Otra vez me involucré y retomé los entrenamientos. En junio del 71, Gurka me dijo, prepárate porque debutas el 15 de septiembre. Me presenté en el atrio de una iglesia en el Cuernito en Santa Fe. Ya había escogido mi nombre, Skobirkan, el cual es la conjunción de tres signos del Zodiaco, Scorpio, Virgo y Cáncer. De esa generación recuerdo a Pepe Luna, el Emperador y Chivo Martínez, entre otros. Junto a Gurka formé una gran pareja, por lo que, al paso del tiempo en la arena azteca, propiedad del licenciado Gordoa, luchamos regularmente. En 1974, le gané el welter de ese recinto al enfermero señor. Al poco tiempo, enfrenté a las muertes de la barranca, quienes me dieron una soberana paliza y, por si fuera poco, me dijeron, tú vuelas y tiras golpes, pero no eres buen luchador. Con todo el orgullo maltrecho, me acerqué al enfermero, quien daba clases en la arena azteca, para pedirle su ayuda, para aprender más. Él me comentó, está bien, a partir de mañana te quedas después de las seis a entrenar diario. Yo no lo sabía, pero de ahí nacería una amistad con mi maestro y una nueva personalidad como luchador. Tenemos aquí, entre estas fotografías, a mi gran maestro Guri Medina, de la mano del enfermero Tony Navarro Camargo. Ha triunfado en Puebla y para la televisión. Su paso por las arenas chicas del Estado de México es asombroso. Se llama Escobircan. Haces del futuro. Escobircan. Después de comenzar a entrenar con el enfermero, señor, la amistad con su mentor lo llevaría a encarnar la segunda versión de este legendario personaje. Nace el enfermero. El enfermero me enseñó muchas técnicas. Recuerdo muy bien que un día me dijo, lo que aprendas conmigo será solo el principio, ya que en la lucha libre debes aprender todos los días y durante todos los combates que sostengas. Quítate ese nombre tan feo que tienes. Aprovechando la sugerencia le pedí que me dejara ser el enfermero junior, a lo que él me respondió, si te gusta mi nombre, tómalo, no hay problema. Esto fue en 1975. Este personaje me abrió muchas puertas. Las enseñanzas luchísticas de Tony me permitieron alzar el vuelo en mi carrera, junto a mi compadre y gran pareja Gurka, quien me dijo que lo dejara llamarse enfermero segundo. Camargo no puso objeción y de esta manera surgieron los enfermeros. No obstante, solo duramos dos años, ya que mi compañero tuvo un accidente en su trabajo y se retiró. Antes de que esto sucediera, rapamos a los hermanos Corzo en Jalapa. Por mi lado, me llevé el cinturón welter del DF y desenmascaré al siberiano tercero. En 1978 me fracturé la clavícula, por lo que descansé un tiempo. Un día estaba viendo una revista donde apareció Enfermero Segundo en un reportaje, pero para mi sorpresa no era mi compadre. Hablé con Tony Camargo y me dijo que este elemento le había pedido el mote. Él era Tino Herrera y me pidió que formáramos el dueto. Acepté porque sabía que Tino ya había luchado en la empresa mexicana de lucha libre y que podía ser la manera de ingresar a los coliseínos. En 1979 surgió la segunda versión de los enfermeros. Logramos muchos trofeos, como las cabelleras de la fiera Valenzuela, el musulmán, Braulio Mendoza, Aristos y los hermanos Corzo. Un día Herrera me comentó, en la empresa mexicana de lucha libre me pidieron unas fechas. ¿Cómo ves? Casi se me paraliza el corazón, ya que era un sueño realizado. De inmediato comenzamos a luchar en varias plazas de los coliseínos, aunque nosotros perteneciéramos a los independientes. Todo iba muy bien, hasta que en 1980, cuando se dio la primera temporada en el pabellón azteca, fuimos a luchar a la función inaugural. El lunes siguiente, en las oficinas de promociones Mora, nuestros compromisos estaban cancelados. Nos castigaron por haber luchado con la competencia. La sanción duró casi un año, hasta que en 1981 fuimos a Cuautitlán, para iniciar una feroz rivalidad con Kung Fu y Ultraman, a quienes derrotamos en lucha de máscaras contra 50 mil pesos. Además, destapamos a los gorilas infernales en Jalapa y a los dioses rojo y negro en el toreo. Nos llevamos las cabelleras de Romano García y Perro Sosa. En 1982, todo iba muy bien. Incluso Tino tenía una cita en las oficinas de la empresa mexicana de lucha libre para que nos integráramos, pero dos días antes, Herrera sufrió un accidente con una sierra. Se cortó dos tendones y la arteria pubital, por lo que tuvo que guardar reposo. El dueto se desintegró y todos los planes se fueron por la borda. Me sentí abrumado, pero acepté que el destino me había mandado una dura prueba. Me armé de valor y fui a la Arena México a buscar trabajo. Una agradable sorpresa sucedería ese día. Aquí tenemos una fotografía de la revista El Halcón, el enfermero, contra Dios Rojo. Los dioses fueron las víctimas. El pasado y el presente unidos en 1983, el enfermero Junior. Luego de su incansable lucha por ingresar a la Catedral de la Lucha Libre, llegó la oportunidad para Jaime Álvarez, la cual vendría acompañada de algo inédito e histórico. Víctima del destino Siempre he creído en el destino, así que me encaminé a la México. Llegué a las oficinas y me metí para tratar de hablar con quien se encontraba de programador. Me topé con el señor Robles y me dijo que Juan Herrera era el encargado de esos asuntos. Juan Herrera me aceptó y de inmediato comencé a participar en primeras y segundas luchas. Esto sucedió en febrero de 1983. Luego de unos meses, en junio, me programaron en la estelar de la Coliseo de Guadalajara, lo cual representaba que en la capital me darían buenos lugares. Pero antes, el 24 de ese mes, participé en la eliminatoria para encontrar campeón nacional medio en la México. Iba con Jerry Estrada, Hombre Bala y Franco Colombo. En los vestidores vi mucho movimiento y a varios compañeros murmurando. Gente de la empresa también andaba ahí, pues en el combate semifinal, el crucero expondría su máscara contra Solar II, pero el crucero nunca llegó. Me estaba desvistiendo cuando el Mochocota, quien también participaba en ese cartel, me dijo, tú eres el bueno, no puedes decir que no. Estaban buscando a una emergente que subiera a exponer su máscara y me ofrecieron promoverme en luchas estelares. Cuando salí al tapiz de nuevo, la gente comenzaba a quemar programas y a taconear en el piso. De repente se escuchó una exclamación al unísono al ver que en vez del crucero, subiría el enfermero junior. De la lucha no recuerdo casi nada. Solo cuando a Solar II, bañado en sangre, lo mandé contra las cuerdas y lo recibí con un tremendo faul para perder el duelo. Cuando Rangel, referee del match, me pidió desenmascararme, lo aventé y me rasgué la tapa hacia abajo para que quedara en el cuello. Así terminó el misterio. Cuando llegué al vestidor, no había nadie de los que habían hablado conmigo antes del combate. No obstante, en casa me darían otra sorpresa. Rentaba un departamento y el dueño vivía enfrente de mí. Así que cuando bajé de mi carro, salió y me dijo, Oiga, ya ni la chinga. Yo voy cada viernes a las luchas y hoy estuve ahí cuando perdió su máscara y no sabía que era usted hasta que se descubrió la cara y lo reconocí. Por ello, no le voy a cobrar este mes la renta. Mi esposa me preguntó cómo me había ido. Le dije que había perdido la máscara y ella preguntó si me la habían robado. Pero cuando le expliqué, soltó en llanto. La tranquilicé al comentarle que iba a salir adelante. Este es el enfermero junior de nombre Jaime Álvarez Mendoza y producto de la cantera Tapatía no era el rival de Solar II. Otra exclusiva. Enfermero junior a los coliseínos. Coliseíno. Enfermero junior se ha agregado a la lista de novedades que la empresa coliseína está presentando a su público con tanto acierto en la actualidad. Con magnífica preparación, una estampa formidable, rudeza de sobra y un peso semicompleto. Enfermero junior viene decidido a arrasar. Su presentación en la arena México está a la vuelta de la esquina. Este enfermero realmente va a enfermar a los rivales. La caída de mi máscara no me perjudicó ya que me programaron en las estelares de Guadalajara. De inmediato rivalicé con Gran Cochise a quien rapé el 30 de septiembre de 1983 en la México. Le disputé el título medio NWA a Liz Mark en una lucha en la que el geniecillo azul no me dejó hacer nada y me hizo ver mal. Jaque mate al enfermero. Bajé casi llorando del cuadrilátero por lo que en vestidores sentencié a mi rival y le dije que pagaría esa ofensa. A finales de ese año logré la cabellera de César Curiel en el cierre de temporada de la México. En la revista Alcón me dieron el nombramiento de gran sorpresa. En febrero de 1984 en la revancha ante Cochise fui rapado pero después gané la melena de León Kirilenco el 9 de septiembre en una función dominical en la Catedral de la Lucha Libre ese año fui galardonado por la revista Alcón como el semifinalista más valioso del 84. Seguí mi campaña y rapé a Emilio Charles Jr. en la Coliseo de Perú 77 en 1986 trasquilé a Lemus II y perdí ante Chamaco Balagués en agosto. Un año después me fracturé el tobillo y pensé que era hora de un cambio pues me sentí olvidado por la gente de programación empecé a idear un nuevo personaje el cual tenía que ser algo original. Cuando lo tuve fui a las oficinas de la empresa y cuando hablé con el señor Alonso me dijo ¿Quién te pidió que cambiaras de personaje? Nadie. ¿No es así? Si quieres hacerlo primero ve a tramitar tu licencia con el nuevo nombre. En aquel tiempo eso era casi imposible ya que si ellos no te mandaban directamente a realizar ese trámite no te daban un nuevo carnet de trabajo. Fui durante dos meses a las oficinas de la comisión y no lograba que me atendieran. Un día el comisionado me dijo no te puedo autorizar tu nuevo personaje porque si lo hago mañana aquí estarán todos tus compañeros pidiéndome lo mismo seguirás siendo el enfermero el enfermero junior la máscara me estorbaba desde que la perdí mis bonos se fueron para arriba y no salgo de los eventos importantes contra cochís gran rivalidad el más distinguido semifinalista el enfermero junior fue un hombre de casta envidiable hacía de cada actuación una pequeña guerra luchó para ganar siempre para que la gente se diera cuenta que el enfermero junior está ya en los grandes planos dentro del deporte nacional un rudo sin la proyección de un chicana o un satánico pero tan bueno o más como el mejor alternó al lado de hombres de mucho nombre peso y experiencia y Jaime Álvarez nunca fue menos que ellos disputó a Ringo Mendoza el mundial de los semicompletos y el de mezcala conservó el fajín de milagro si el enfermero junior sacó parte de su gran clase en el 84 fue el semifinalista más distinguido del año del 84 pasando por tantos y tan buenos elementos dentro de la empresa mexicana y toda la república su grito de guerra debe ponerse en mayúsculas pura juventud señores cada encuentro lo convirtió en una guerra donde no había que dejar para mañana lo que podía dar en ese momento bueno amigos pues esta fue la crónica del gran enfermero Jaime Álvarez desafortunadamente no tengo la última parte de este reportaje que pues ya se enfocaba más al nuevo personaje de Jaque Mate pero pues nos enfocamos principalmente en lo que fue el personaje del enfermero les reiteramos nuestro agradecimiento para todos ustedes voy a tratar de buscar algo más ahora cerca de Jaque Mate y también acerca de la pérdida de su máscara contra Octagon en 1999 muchas gracias amigos nos vemos en la próxima hasta luego